Últimamente me he sentido fatal, y ser mamá y sentirse mal no se llevan para nada bien. Aunque te sientas mal, tienes que seguir haciendo muchísimas cosas porque tienes a alguien que depende de ti. Si les soy sincera, estoy muy preocupada porque la verdad es que desde que tuve a mi niño me descuidé en muchísimos aspectos de mi vida. Y justamente porque aunque me sienta mal, tengo que seguir haciendo muchas cosas, me dejo mucho de lado. Tanto así que hice mucha desidia para hacerme unos estudios desde hace dos semanas, y ayer por fin fui a que me los hicieran. Pero tengo que aprender a que no tengo que parar solo hasta que mi cuerpo me dice, oye ya, no puedo más, detente. Sino que tengo que poner atención desde un inicio con lo que siento, y hacerle caso a mi cuerpo y a mi mente. Pero bueno, ya veremos qué tal me va con los resultados, y a partir de ahí ya veré qué tengo que hacer, y por dónde empiezo, para sentirme mejor en muchos aspectos, tanto física, mental, emocional, porque me hace mucha falta ponerme atención y cuidar de mí misma.